La noche está encendida, luce divina, en la pista rima y en la moda trendy se combina, no importa el paso... Hola mis bellas, bienvenidas. Hoy les traigo una dosis de inspiración de outfit de colección de blanco con negro de la casa de moda Escarza Colombia. El blanco y el negro son dos colores clásicos y atemporales que nunca pasan de moda. Juntos crean un contraste elegante y sofisticado que puede adaptarse a cualquier ocasión y estilo. Una de las principales ventajas de llevar blanco y negro es su versatilidad. Estos colores son fáciles de combinar y pueden adaptarse a diferentes estilos desde look casuales hasta atuendos formales. Luce divina como siempre, luce divina. Un look completamente blanco o negro es una opción elegante y sofisticada. Puedes jugar con diferentes texturas y siluetas para añadir interés al conjunto. También puedes optar por llevar un vestido negro con detalles en las mangas como una flor en tono blanco. Lucirás perfecta para cualquier ocasión. Luce divina como siempre, luce divina. Luce divina. Luce divina como siempre, luce divina. Luce divina. Como siempre es luce divina Combinar prendas blancas y negras es un clásico atemporal Puedes optar por un pantalón negro, una blusa blanca o un vestido negro con blazer blanco Aunque el blanco y el negro son una combinación poderosa Por sí misma puedes añadir toques de color para darle un giro más moderno y personal a tu look La música no se mueve, nos hace volar Cada paso, cada giro nos hace soñar Baila conmigo al son de la melodía Luce divina como siempre, luce divina Luce divina Luce divina como siempre, luce divina Luce divina Luce divina como siempre, luce divina No olvides los accesorios como un bolso rojo, unos zapatos azules, un cinturón amarillo Pueden añadir un toque de color vibrante a tu atuendo También puedes incorporar joyas elegantes, un collar de perla, unos pendientes de diamante o un reloj de oro Pueden elevar tu look Un cinturón de cuero negro o blanco puede definir tu cintura y añadir un toque de estilo Los zapatos de tacón negro o blanco son Un complemento perfecto para un look elegante Llevar una colección de blanco y negro es una forma segura y elegante de vestir Con las combinaciones adecuadas puedes crear look sofisticado modernos Que se adapten a cualquier ocasión y estilo Luce divina como siempre, luce divina La noche está encendida, luce divina En la pista rima y en la moda trendy se combina No importa el paso, no somos parte del ritmo que nos une Haciendo posible el arte Las luces brillan, el corazón late Moviendo los cuerpos al ritmo de lens La música nos envuelve, nos hace volar Cada paso, cada giro nos hace soñar Baila conmigo al son de la melodía Luce divina, luce divina Luce divina como siempre, luce divina Luce divina como siempre, luce divina Luce divina como siempre, luce divina Recuerda que lo más importante es sentirte cómoda y segura con tus auge Diviértete experimentando combinaciones que reflejen tu estilo personal Espero que estas ideas te ayuden a encontrar la inspiración que buscas para llevar Colección de blanco y negro No olvides suscribirte y darle like y comparte los videos con tus amigas Nos vemos en el próximo video mis bellas Luce divina como siempre, luce divina Cada paso, cada giro nos hace soñar Baila conmigo al son de la melodía Luce divina como siempre, luce divina Luce divina Luce divina como siempre, luce divina Luce divina como siempre, luce divina ¡Suscríbete!